Estamos pasando un friecito hoy, estamos aquí los dos, un friecito, los dos nos quedamos dormidos, ustedes pensarán, ay, él no duerme ahí, si, los dos nos quedamos dormidos, almorzamos y nos costamos que en el sofá y él al lado mío con el friecito, saluda ahí papi, saluda a los amigos, saluda a los amigos ahí, ahora quiere irse, ahora quiere irse, a ver la patica, dónde está la patica tuya, dónde está tu patica, aquí, saluda ahí, hola, hola, me está mordiendo, hola, me está dando besitos. Chau.